Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti Has dado cuenta que extrañarme no te va a servir ¿No se habrá equivocado? No veo a la directora Jordán detrás de Rafa. Yo tampoco, pero el colgante lo tiene ella. Espera. Solo una cosa me queda por decirte que Duele si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitas conocerme Aunque te cueste creerme No me mataste si me hiciste más fuerte Eres el único, así te suena ilógico Con quien quise algo más que físico Algo más romántico Pero se necesitaban dos Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba conocerte Te aprendí suficiente No me mataste si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitabas conocerme Aunque te cueste creerme Aunque te cueste creerme No me mataste si me hiciste más fuerte Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir ¡Sá que cruz me hiciste más fuerte! You know you're on the right orresse Y, trying to count come A canine ести